¿Qué tal? Muy buenos días, las 7 con 19 minutos. Qué gusto saludarte con toda la información del tiempo y vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 19 grados en el centro de la ciudad, 17 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 18 grados, de humedad tenemos 56%, mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos ahora en la imagen de satélite el sistema frontal número 46 que se extiende sobre el Golfo de México. Este es impulsado por una masa de aire frío que deja a su paso un evento de norte en el litoral del Golfo de México. Las rachas de viento superan los 60 kilómetros por hora para las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Por otra parte tenemos una circulación anticiclónica que permite todavía el tiempo bastante estable, cielos despejados y temperaturas muy calurosas a lo largo del día. Ingresa también un poco de humedad del Pacífico, lo cual estará trayendo un cielo parcialmente nublado aquí en el estado, pero vemos que al momento libre de precipitación. Para Colotlán esta tarde una temperatura máxima de 31 con una mínima de 10 en los altos, allá para la zona de Lagos de Moreno 31 por la tarde continúa también el cielo parcialmente nublado y amanece el día de mañana con 11 grados. Para la zona sur del estado 29 en Ciudad Guzmán con una mínima de 11, Manzanillo-Colima sube a los 31 también. Y toda la región de la costa esta humedad estará trayendo también un cielo medio nublado a lo largo de la tarde y noche con temperaturas máximas y cálidas 28 en Puerto Vallarta, amanecen con 19 el día de mañana. En Cihuatlán una máxima de 32 y una mínima de 22. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde una temperatura máxima que se mantiene entre los 31 y los 32. Durante la noche la temperatura a partir de las 9 estará descendiendo a los 23 grados, pero igual continúa el cielo un poco nublado. Durante la noche el viento en calma es una noche bastante tranquila, pero se siente un poquito fresca. Los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14. Las máximas continúan de 31 y 33. ¿Hay más información? Ya levántate para que no se te haga tarde. Continuamos con más aquí en las Noticias GDL.